Hola, bienvenidos a una nueva clase de estadística 1, en este vídeo vamos a empezar con la unidad número 4 de variable aleatoria. Comencemos entonces con nuestra presentación. Muy bien, como les decía, esta es la cuarta unidad de nuestro programa de estadística 1, que va a estar destinada a la variable aleatoria. Hagamos una introducción. ¿Se acuerdan que hemos visto en la unidad anterior lo que era un espacio muestral? Un espacio muestral era un conjunto definido por todos los resultados posibles de un experimento o de un fenómeno de tipo aleatorio. Es decir, aquellos experimentos o fenómenos en donde conocíamos cuáles podían ser los resultados posibles, pero no exactamente cuál de ellos iba a dar. La familia de todos los eventos que forman un espacio muestral, tanto los simples como los compuestos, incluyendo también el evento imposible y el evento seguro, formaban lo que llamamos la familia de eventos. Todos los eventos que podíamos formar a partir de un espacio muestral. Y habíamos llamado probabilidad a la medida de la chance de ocurrencia de cada uno de esos eventos. ¿Se acuerdan? Que era un número entre 0 y 1, que se correspondía con los elementos de esta llamada familia de eventos. Es decir, era un número que asignaba esta probabilidad de ocurrencia, que la cotábamos entre 0 y 1, con 0 era una probabilidad nula, la del evento imposible, por ejemplo, y con 1 una probabilidad totalmente cierta, un evento totalmente seguro. Y en el medio, algún grado de posibilidad, algún grado de posibilidad, de chance de ocurrencia, de esos eventos. A partir de estos tres elementos, de un espacio muestral, de una familia de eventos que se puede armar con ese espacio muestral, y de una medida de probabilidad, es posible definir lo que llamamos un espacio de probabilidad. El espacio de probabilidad, a su vez, es un conjunto, denotado entonces por estos tres elementos. El espacio muestral, la familia de eventos, y esa función de probabilidad, que asigna valores entre 0 y 1 a cada uno de los elementos de la familia de eventos. O sea, cada evento le asigna una probabilidad. Recordemos que había distintos tipos de espacios muestrales. Tenemos espacios muestrales de tipo continuos y espacios muestrales de tipo discretos. Los continuos eran aquellos en donde los valores posibles de nuestra variable asumían valores en el campo continuo, justamente. No eran numerables, sino que asumían valores en intervalos de valores del conjunto de los reales. En cambio, los discretos eran todos numerables, y podían ser finitos o infinitos. Finitos cuando conocíamos el número total de esos valores. Infinitos cuando los podíamos enumerar, pero no conocer hasta dónde llegaban. Iban hasta infinitos. En el caso de los espacios muestrales finitos, algunos ejemplos que habíamos visto eran, por ejemplo, un conjunto de números, como en el caso de la tira de un dado, en donde los resultados posibles iban de 1 a 6, fíjense que es numerable, los resultados posibles son números, y además es finito. Conocemos desde el primero hasta el último, de los resultados posibles. Un ejemplo de un conjunto cualitativo era el caso de la tira de la moneda, en donde hay dos resultados posibles que eran caro-cruz, ¿sí? Pero también lo podemos asociar a un ejemplo de discreto, ¿sí? Porque se podía llevar, ¿se acuerdan?, al campo de contar el número de caras, por ejemplo, y los resultados eran 1 o 0 en este caso, ¿no es cierto? Y también sería un ejemplo de finito. Veamos otro ejemplo. En el experimento de extraer tres artículos producidos por una máquina, para ver su calidad, el espacio muestral asociado sería, ¿sí? El formado por todos los resultados posibles de extraer tres artículos, suponiendo que definimos a un artículo como B, cuando el artículo es bueno, y como D, cuando el artículo es defectuoso, ¿no? Usando estas letras para estos eventos, retirar un artículo bueno con la letra B, y retirar un artículo defectuoso con la letra D, ¿sí? Que obviamente son eventos complementarios, ¿no es cierto? Si es bueno, no puede ser defectuoso y viceversa. No solamente son complementarios, sino que son mutuamente excluyentes y exhaustivos también, ¿no? No habría un tercer evento, ¿no? O es bueno o es defectuoso y no hay una tercera posibilidad, ¿sí? Les decía, si suponemos que extraemos tres artículos, ¿sí? ¿Sí? Producidos por una máquina, ¿no? Puede ser que si trabajamos, por ejemplo, con o sin reposición, ¿no es cierto? Hay que ver cuánto es el total de artículos, supongo que es un número infinito de artículos los que produce la máquina, ¿sí? Podríamos sacar tres artículos buenos, ¿sí? Que los tres salgan buenos, que los dos primeros salgan buenos y el tercero defectuoso, que haya dos buenos y un defectuoso, pero que el defectuoso sea el segundo, ¿sí? Que el primero sea defectuoso y los otros dos buenos, uno bueno, el primero, y los otros dos defectuosos. Que haya dos defectuosos y uno bueno, pero que el segundo sea el bueno, ¿sí? Los dos primeros defectuosos y el tercero bueno, y que los tres salgan defectuosos, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto lo podíamos ver armando también un árbol de posibilidades, ¿sí? Y con ese árbol podíamos armar fácilmente este espacio muestral, ¿no? Acá claramente fíjense que tiene cuántos elementos, ¿sí? Tiene tres y tres seis y dos más, son ocho, ¿sí? Tiene ocho elementos posibles este espacio muestral, ¿sí? Y esto resultaba de que tenemos dos posibilidades, ¿sí? Bueno, defectuoso, pero hacemos tres extracciones, tres observaciones del fenómeno, ¿sí? Era dos al cubo, ¿no? Dos al cubo que nos permitía calcular entonces el número de elementos del espacio muestral, nos da igual a ocho, ¿no es cierto? Bien. Si bien este espacio muestral es un conjunto cualitativo, fíjense que los elementos que, cada elemento que forma este espacio muestral no son números, sino que vienen dados por estas características de los artículos, y si son buenos, si son defectuosos, si son cualidades, es un conjunto cualitativo, ¿sí? Bien, es posible asignar un valor numérico a cada evento elemental, a cada elemento del espacio muestral, ¿sí? Al contar, por ejemplo, el número de defectuosos contenidos en el evento. ¿A qué me refiero? Supónganse, si yo defino la variable X, por ejemplo, le llamemos X, podría tener cualquier letra, ¿no? A el número de artículos defectuosos, ¿sí? ¿Cuántos artículos defectuosos hay si los tres salen buenos? Si los tres salen buenos, en esta posibilidad, ¿no es cierto? La variable X asumiría el valor cero. No habría ningún artículo defectuoso. Tendríamos un cero asociado a este elemento, a este evento del espacio muestral. En cambio, en este segundo, el número de artículos defectuosos sería igual a uno, ¿no es cierto? En este segundo resultado posible, la variable X sería igual a uno. Lo mismo en este tercero, ¿no? Hay un solo defectuoso, lo mismo en este cuarto. En cambio, en este quinto, la variable X sería igual a dos. Hay dos defectuosos, ¿no es cierto? En este sexto también habría un número de defectuosos igual a dos, o sea que X sería igual a dos. Aquí también X sería igual a dos. Y en el tercero, ¿no es cierto? X sería igual a tres, ¿no es cierto? Bajo este resultado, el número de defectuosos sería tres. O sea que fíjense, a cada elemento del espacio muestral le podríamos asignar un número. Lo podemos asociar a un número. Al asociar números a los elementos del espacio muestral aparece el concepto de variable aleatoria. Realmente asignada por las letras X, Y, Z, W también puede ser, cualquier letra en realidad. En general se usan las últimas del alfabeto. Pero si necesitáramos más, vamos agregando, no hay ningún problema. Entonces lo importante es ver que aquí llamamos variable aleatoria, ¿sí? A una variable que asigna números, que es numérica, ¿no es cierto? Y que viene de ese número que le damos a los posibles valores de esta variable, ¿sí? Viene asociada, cada valor, ¿no? De la variable a determinado suceso del espacio muestral, ¿sí? Repito, entonces. ¿A qué llamamos variable aleatoria? Sí. A una función. La variable aleatoria es una función, fíjense, que tiene como conjunto dominio al espacio muestral. Para cada elemento del espacio muestral, nos va a mostrar como imagen, va a tener una imagen en otro conjunto, que es un número. Ese número está formado, ¿sí? Es un elemento de otro conjunto, como vamos a ver a continuación, que vendría a ser el codominio de esta función. Fíjense, acá lo vemos de manera gráfica, ¿no? Si definimos, siguiendo con el ejemplo, a X como el número de artículos defectuosos, ¿sí? Cada uno de los elementos, de estos ocho elementos que tenía omega el espacio muestral, el conjunto universo, ¿sí? A cada uno de ellos les podemos asignar un elemento de este otro conjunto, que sería el codominio de esta función, que forman este otro conjunto, ¿sí? Fíjense que, para el elemento, bueno, 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 ¿sí? El valor del número de artículos defectuosos es cero, ¿no? Para cualquiera de estos tres, ¿sí? Cualquiera de estos tres, el número correspondiente a la variable X, al número de artículos defectuosos, era uno. Porque acuérdense que contamos el número de defectuosos, en este hay uno, en este también, en este no. En cambio, en estos tres había dos defectuosos. Por eso, cualquiera de estos tres elementos, les corresponde en el codominio, ¿sí? Este valor dos, de artículos defectuosos, ¿no? Y a este último elemento le corresponde el valor tres. Si contamos el número de artículos defectuosos. Si definimos la variable como el número de artículos defectuosos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de variables, ¿sí? Variables en donde los posibles valores de la variable, fíjense, esto es una variable porque puede asumir distintos valores, ¿no es cierto? ¿Sí? Decimos que es aleatoria cuando cada uno de estos posibles valores de la variable, en realidad está asociado a uno o más, como podrían ser estos casos, ¿no? Eventos de tipo aleatorio, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que no sabemos cuál de estos va a ser el evento observado, ¿sí? Pero sí sabemos cuáles son todos los resultados posibles, cuáles son los eventos posibles. ¿Sí? Conocemos el espacio muerto. Entonces, reitero, si tenemos una variable cuyos posibles valores, ¿sí? Están asociados a eventos aleatorios, hablamos de que estamos frente a una variable aleatoria, ¿sí? No toda variable es aleatoria, ¿sí? Decimos que es aleatoria una variable cuando cada uno de sus posibles valores tiene detrás uno o más eventos de tipo aleatorio. Cuando hay detrás un experimento o fenómeno de tipo aleatorio, ¿sí? No conocemos cuál de ellos va a ser el observado, ¿sí? Pero sí cuáles son todos los resultados o eventos posibles, ¿de acuerdo? Conocemos a omega del espacio muerto. Y en definitiva, hablando en términos más técnicos, digamos, ¿no? Más matemáticos, ¿sí? Estamos diciendo que la variable aleatoria es una función, ¿sí? Piensen que para que existe esta variable aleatoria hacen falta estos dos conjuntos, ¿sí? Y esta relación, ¿no? Estas relaciones entre los dos conjuntos, ¿no? Y eso es lo que define una función, ¿sí? Una función es una relación entre dos conjuntos, uno dominio, el otro codominio, ¿sí? De elementos, en donde a cada elemento del dominio, ¿sí? Le corresponde uno solo del codominio, lo que llamamos una imagen, ¿no? Un solo elemento, ¿sí? Tiene que ser unívoco, ¿no? ¿Cierto esto, no? No puede ser al revés, ¿no? Que a cada elemento del codominio, o digo bien, ¿no es cierto? Que a cada elemento del dominio le corresponde uno solo de estos, ¿no? Fíjense que estos tres tienen el mismo, ¿sí? Tienen el mismo, lo que no podría hacer es que estos tres tengan dos imágenes, ¿sí? Ahí ya no sería una función, ¿sí? Cada elemento del dominio tiene un solo elemento imagen en el codominio, ¿sí? Cada uno de estos elementos está asociado a un solo valor de la variable oposición. En cambio, al revés, sí. Fíjense que este uno, por ejemplo, tiene tres. Le corresponde a tres de estos eventos, ¿no? Este cero a uno y este tres a uno, ¿sí? Y este dos también a tres, por ejemplo, ¿no? Pero no al revés. Cada uno de estos elementos tiene uno solo, ¿no? Ven que BBD está asociado a un uno. No está asociado a un dos. Porque, claro, estábamos definiendo la variable como el número de artículos defectuosos. En BBD hay un solo artículo defectuoso. No hay dos, ¿no? No hay uno o dos, hay uno solo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ahí tenemos que es una variable aleatoria. Una función que asigna valores numéricos a los eventos del espacio muestra. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. El resultado del experimento es un número, ¿sí? Acá, los resultados de este ejemplo eran todos, eran todos, este... No eran números, ¿sí? Estos eventos venían definidos como cualidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Eran eventos de tipo cualitativo, ¿sí? Pero podrían haber sido números también. Por ejemplo, los resultados de un dado, ¿sí? Acá hubiéramos tenido el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis. Si tiramos, por ejemplo, si el experimento es tirar una sola vez el dado. ¿Sí? Supónganse que contábamos el número de valores de resultados pares, ¿sí? Si sale el uno, el número de resultados pares sería un cero, ¿sí? Si sale un dos, sería un uno, ¿sí? Si sale un tres, sería un cero. Si sale un cuatro, sería un uno, ¿sí? Si sale un cinco, sería un cero. Y si sale un seis, sería un uno, ¿no? O sea que acá tendríamos solamente dos valores de x, cero y uno, ¿sí? Si definimos a x como el número de resultados pares, ¿sí? Y acá de tirar una sola vez el dado, ¿no? Y acá tendríamos los valores de uno a seis, que son los resultados posibles de tirar el dado. Aquí tendríamos un ejemplo más, de más tipo numérico en el dominio, ¿sí? x seguiría siendo numérica, tendría dos resultados posibles, dos valores posibles de esta variable, que serían cero y uno. Y a cada elemento del espacio neutral le haríamos corresponder, ¿no es cierto? Uno solo del codominio, ¿no? Entonces les decía, si fuera numérico nuestro ejemplo, los posibles valores de la variable pueden coincidir o no con los resultados del experimento, ¿no? En el ejemplo recién no coincidieron, por ejemplo, ¿no? Eran cero o uno, ¿sí? En cambio, si observamos una cualidad, como vimos recién, para hablar de variable aleatoria, debemos asignar un número acá de ventos, ¿sí? Tenemos una definición, entonces, más formal, resumiendo esto que hemos visto hasta ahora, de variable aleatoria, ¿sí? Dado un espacio de probabilidad, que estaba definido, por un espacio muestral, omega, una familia de eventos, ¿sí? Como acá, ¿no es cierto? Vieron que recién teníamos, omega era todo esto, ¿no? Pero podríamos definir incluso eventos más compuestos, cambiando el tipo de experimento, ¿no? Podríamos tener una familia más grande, de hecho, aquí no hemos puesto, pero también están, ¿qué otros eventos formando parte de omega? El evento imposible, que no salga ningún bueno, por ejemplo, ni defectuoso, eso sería evento imposible. Alguno bueno o defectuoso va a salir, ¿no? O algún evento seguro, por ejemplo, que tenga un bueno o un defectuoso, ¿sí? Eso también, alguno de esos va a salir, ¿no? Y también podríamos asignarles, ¿cierto? Probabilidades, ¿no? Y también vamos a asignarle valores a la variable, ¿sí? Entonces les decía, dado un espacio de probabilidad, que tengamos estos tres, los que podemos definir, tanto el espacio muestral, como una familia de eventos, ¿sí? Y una probabilidad, que podamos medir la probabilidad de estos elementos, de estos eventos, ¿sí? Decimos que una variable aleatoria es toda función que asocia a un número real, que asocia, perdón, un número real a cada resultado del espacio muestra. Que nos da como resultado, ¿sí? Un número en el campo de los reales, ¿sí? Para cada elemento del espacio muestra. Y eso llamamos X, ¿no? O variable aleatoria, ¿sí? Como vimos recién, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estos son números reales, en definitiva. ¿No? ¿Sí? Aquí fue una variable de tipo discreta, el ejemplo, ¿no? Pero podría ser también de tipo continuo, ¿por qué no? Ya vamos a ver estas diferencias, ¿de acuerdo? En el ejemplo que hemos planteado, donde habíamos definido a X como el número de artículos defectuosos, ¿sí? X asumía los valores 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Suponiendo que entonces, acuérdense, el experimento era retirar tres artículos defectuosos, ¿sí? Supongamos que, además, sabemos que el lote de producción estaba formado por 15 artículos, ¿sí? Pues sabiendo que era un lote de 15 artículos, y que además se encontraban en ellos tres defectuosos, ¿no? Y que el muestreo se realiza con reemplazo, podemos calcular las probabilidades asociadas a cada valor de X, ¿sí? Volvamos a tres entonces. Supongamos que, de vuelta, vamos a retirar tres artículos de un lote, pero ahora además nos dan el dato de que el lote tiene 15 artículos, y dentro de esos 15 hay tres que están defectuosos, y por lo tanto 12 que son buenos, ¿no es cierto? Tenemos 15 que se pueden dividir en 12 buenos y tres defectuosos, ¿sí? Y que esta selección de los tres artículos que vamos a hacer al azar, ¿sí? Se realiza con reemplazo o con reposición, ¿qué quiere decir eso? Que cuando saco el primer artículo, ¿no? Lo vuelvo a poner disponible para que salga en la segunda selección. Cuando saco el segundo artículo, ese que retiré, lo vuelvo a poner dentro de los 15 disponibles para la tercera elección, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea que cada artículo puede salir en cualquiera de las tres extracciones, ¿de acuerdo? Bajo estas condiciones, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un artículo defectuoso? Es decir, yo saco un solo artículo, no tres, ¿no? Si saco uno solo, ¿sí? ¿Qué probabilidad de que salga defectuoso? Y tengo un artículo de 15, de los cuales solo tres son defectuosos. El número de casos favorables, ¿se acuerdan? Enfoque clásico de probabilidad. Al evento que estamos definiendo acá que es defectuoso es tres. Sobre el total de casos posibles o de elementos posibles del espacio de mostrar, que son 15, ¿sí? Nos da 3 sobre 15, 0,20. O sea que la probabilidad de sacar un artículo defectuoso es del 20%. De aquí se deduce entonces que la probabilidad de sacar un artículo bueno, que era por ser mutuamente excluyente o exhaustivo, ¿no? Y además complementario y defectuoso. Uno menos la probabilidad de defectuoso, ¿sí? Es uno menos 0,20 igual a 0,80. Que es lo mismo que hacer 12 sobre 15, ¿no es cierto? Había dos artículos buenos, sobre 15 artículos en total en el lote. Eso nos da 0,80. Si sacáramos un solo artículo de los 15, la probabilidad de que salga defectuoso es de 0,20. Y la probabilidad de que salga bueno es 0,80. Pero nosotros quitamos, seleccionamos, mejor dicho, tres artículos. No uno solo, ¿no? Entonces vemos cómo podemos calcular las probabilidades de cada uno de nuestros elementos del espacio muestral. Resultado de retirar tres artículos, ¿no? Un primer resultado posible, ¿se acuerdan? Era que salgan los tres buenos, ¿sí? ¿Cuál será la probabilidad de este evento elemental de omega? Y por lo tanto va a ser la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no es cierto? Porque fíjense que 0 solamente puede ocurrir, ¿sí? El número de artículos defectuosos solamente va a ser igual a 0 si sale este evento, ¿no es cierto? Entonces calculamos esas probabilidades, ¿sí? La probabilidad de que los tres salgan buenos y por lo tanto igual a la probabilidad de que el número de artículos defectuosos sea igual a 0. Bueno, eso es muy simple, porque nosotros sabemos que los tres eventos, suponiendo que llegamos uno solo, de que este es un evento compuesto, digamos, quiero decir, ¿no es cierto? ¿No? Supónganse que el evento era como vimos antes, que el experimento era retirar uno solo, ¿no? Retirar uno solo, ¿sí? Lo puedo igual, es igual a retirar, o mejor dicho, retirar tres elementos equivale a hacer tres experimentos de retirar uno solo, ¿no es cierto? O sea que retirar tres artículos es un evento compuesto de retirar un solo artículo, ¿no? Retirando tres. Y acá lo que podemos ver es que cada uno de estos eventos, que salga bueno el primero, que salga bueno el segundo, que salga bueno el tercero, son eventos independientes. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con reemplazo, que el segundo salga bueno, dado que el primero ya ha salido bueno, es independiente de que haya salido el primero bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjense, cuando saco el primero bueno, ¿qué probabilidad de que salga bueno? Tengo 15 artículos, de los cuales 12 son buenos, o sea que la probabilidad de que salga bueno es este 0.80, ¿no? Bien, la probabilidad de que salga el primero bueno es 0.80. Ahora, ¿qué probabilidad de que el segundo salga bueno dado que ya salió el primero bueno? Y vuelve a ser 0.80 porque ese primero que ya saqué bueno lo vuelvo a poner disponible y otra vez, cuando elijo por segunda vez, tengo 12 buenos de un total de 15 buenos. Entonces, otra vez, la probabilidad de que el segundo salga bueno, aunque ya haya salido bueno el primero, vuelve a ser 0.80. Fíjense que la probabilidad condicional de que el segundo salga bueno, dado que el primero ya salió bueno, es igual a la probabilidad de bueno. Ya hemos dicho que cuando eso sucedía, los eventos eran independientes. Entonces, podemos usar la regla de la multiplicación, ¿se acuerdan? La regla especial o particular de la multiplicación, en donde podemos ir multiplicando las probabilidades de cada uno de estos eventos simples o marginales, para calcular esta probabilidad. De que estos eventos, como son independientes, se anticipa el tercero también, ¿no? De que igual va a salir bueno el tercero, ¿no? Dado que antes, tanto el primero como el segundo han salido bueno, vuelve a ser 12 sobre 15, 0.80, ¿no? Porque estamos trabajando con reemplazo, ¿no? Que yo saque el primero y el segundo buenos, no quiere decir que esté quitando esos artículos del lote, los vuelvo a poner y entonces otra vez tengo 12 sobre 15 cuando vaya a sacar el tercero, ¿no? De probabilidad de que salga bueno. Entonces, ¿cómo calculo esta probabilidad? Multiplicando la probabilidad de bueno, por la probabilidad de bueno, por la probabilidad de bueno. Las tres probabilidades marginales o simples de cada uno de estos eventos. Y esto era la aplicación de la regla especial o particular de la multiplicación, cuando los eventos son independientes. Si hacemos la cuenta, ¿sí? Esta probabilidad termina siendo igual a 0,512. O sea que hay un 51,2% de probabilidad de que los tres artículos salgan bueno. Y por lo tanto, esa también es la probabilidad de que X sea igual a 0. De que ninguno de los artículos sea defectuoso. Calculemos ahora la probabilidad de que el número de artículos defectuosos sea igual a 1. Que salga un solo artículo defectuoso podría ocurrir. Porque los dos primeros salgan buenos y el tercero defectuoso. O, por eso la unión, ¿sí? Que el primero y el último sean buenos y el segundo sea defectuoso. O, porque el primero sea defectuoso y los otros dos sean buenos. Cualquiera de estos tres eventos nos va a dar como resultado un artículo defectuoso. O sea que la probabilidad de obtener un artículo defectuoso está compuesta, ¿no? El resultado de este evento compuesto, ¿sí? Formado porque ocurra alguno de estos tres eventos. ¿Sí? O el tercero, ¿sí? Cualquiera de estos tres nos va a arrojar que el número de artículos defectuosos es igual a 1. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces por eso trabajo con la unión, ¿sí? Calcular la probabilidad de que X sea igual a 1. Equivale a buscar la probabilidad de este evento compuesto. Resultado de unir estos tres eventos, ¿sí? ¿Y cómo se hacía esto? ¿Sí? Fíjense que si los dos primeros salen buenos y el tercero defectuoso. No pueden al mismo tiempo haber salido el primero y el tercero bueno y el segundo defectuoso, ¿sí? Lo mismo con el tercero. Estos tres eventos, los tres son mutuamente excluyentes. Si yo solo saco tres artículos y sale esto, es porque no salió esto y no salió esto. ¿No es cierto? Y lo mismo, si llega a salir esto, bueno, defectuoso, bueno, es porque no salió bueno, bueno, defectuoso, ni defectuoso, bueno, bueno. Estos tres eventos entre sí son mutuamente excluyentes. Por lo tanto puedo aplicar la regla especial o particular de la adición, ¿se acuerdan? Que me resuelve la probabilidad de una unión sumando las tres probabilidades, ¿no? La de cada uno de estos eventos. Es lo que estamos haciendo aquí. Y ahora, ¿cómo calculo cada una de ellas? Como vimos recién, en el caso anterior, cada una de estas probabilidades, que son probabilidades conjuntas, son probabilidades de eventos que son independientes. Por lo tanto, en cada término voy a aplicar la regla particular o especial de la multiplicación. Es decir, voy a resolverlo multiplicando la probabilidad de cada uno de los tres eventos simples o marginales que la podemos hacer. Por ejemplo, aquí, la probabilidad de que salga bueno el primero, bueno el segundo y defectuoso el tercero. La probabilidad de que el primero salga bueno es 12 sobre 15, ¿no es cierto? Tengo 12 buenos sobre 15 del lote, ¿sí? Y eso era 0,80. Ahora, ¿qué probabilidad de que salga bueno el segundo, dado que el primero ya salió bueno? Que salga el primero bueno no me importa porque lo vuelvo a poner disponible. Y otra vez tengo 15, de los cuales 12 son buenos, o sea que la probabilidad de que el segundo salga bueno es 12 sobre 15. Otra vez 0,80. Y de que el tercero salga bueno, perdón, defectuoso, y el tercero defectuoso es 0,20, porque tengo 3 sobre 15 posibles, ¿no es cierto? Defectuosos. Multiplico los tres y tengo así la probabilidad de que salga el primero bueno, el segundo bueno y el tercero defectuoso. Para calcular esta probabilidad de que el primero salga bueno, el segundo salga defectuoso y el tercero salga bueno, multiplico las probabilidades de bueno, defectuoso y bueno. Recuerda, solamente puedo hacer esta multiplicación porque los tres artículos son, los tres eventos son independientes. Y lo mismo acá, de que salga defectuoso, bueno, y el tercero bueno, lo resuelvo multiplicando la probabilidad de defectuoso por la de bueno y por la de bueno. Y como en realidad estaba buscando las uniones de estas probabilidades, termino sumando estos tres resultados y eso me da 0,38,4. El 38,4% de probabilidad de que ocurra alguno de estos tres eventos y por lo tanto de que el número defectuoso sea igual a 1. Bueno, de forma similar podemos hacer, podemos calcular, ¿no? La probabilidad de que el número defectuoso de que x sea igual a 2. El número defectuoso podría ser igual a 2 si ocurría alguno de estos tres eventos, ¿no? De que salga primero bueno y los otros dos defectuosos. De que los dos defectuosos sean los dos primeros y el tercero sea bueno. O que los defectuosos sean el primero y el último y el segundo bueno. ¿Cómo calculamos las probabilidades de cada uno de estos tres? El primero, como son tres eventos independientes, que salga bueno, defectuoso y defectuoso son independientes. Multiplico la probabilidad de bueno por la de defectuoso y de vuelta por la de defectuoso. Bueno era 0,80, defectuoso era 0,20 y otra vez defectuoso 0,20. De defectuoso, defectuoso y bueno. La de defectuoso por la de defectuoso por la de bueno. Y defectuoso y bueno defectuoso, la de defectuoso por la de bueno por la de defectuoso. Como era una unión, terminó sumando los tres resultados y eso da 0,096. Y finalmente la probabilidad de que el número defectuoso de que x sea igual a 3 era solo posible si los tres artículos salían defectuosos. No, un solo evento del espacio. ¿Cómo calculo la probabilidad de este evento? Que a su vez está compuesto por los eventos defectuosos, defectuosos, defectuosos. Simplemente multiplicando la probabilidad de defectuoso tres veces. Porque cada uno de ellos era independiente de los otros. Y la de defectuoso la hemos visto que era 0,20. Entonces multiplico 0,20 tres veces y eso da 0,008. O sea que es muy baja esa probabilidad. Es del 0,8% si la multiplico por eso. Entonces fíjense, para cada valor de x, para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a 2 y para x igual a 3, he logrado encontrar una probabilidad. He podido calcular la probabilidad de cada uno de estos valores de la variable aleatoria. Los he podido calcular porque a su vez conocía yo las probabilidades de los eventos. Y a su vez pude con ellas calcular las probabilidades de estos eventos compuestos que hemos ido viendo aquí en cada uno de estos casos. ¿No es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Teníamos un espacio muestral que estaba definido por este conjunto. Para cada uno de ellos pudimos calcular las probabilidades. ¿No es cierto? Recién lo hicimos acá. Para cada uno de ellos fuimos calculándole estas probabilidades. Y además teníamos una variable aleatoria definida como el número de artículos defectuosos. O sea que teníamos todo lo que hacía falta. Teníamos un espacio muestral, una familia de eventos. Y probabilidades para cada uno de estos eventos. Con eso definimos una variable aleatoria. Si está x, efectivamente venía definida de una manera tal que arrojaba números dentro del campo de los reales. Estos 0, 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Y fíjense que bajo estas condiciones, para cada valor de la variable aleatoria, hemos podido encontrar también una probabilidad. ¿Qué significa eso? Fíjense, ordenemos los resultados. Significa que podemos, para cada variable aleatoria, definir una función de probabilidad. Para cada valor de la variable aleatoria, fíjense que podemos asociar, ¿no? Una probabilidad, ¿sí? 0,51, 2 nos había dado la probabilidad de que x fuera igual a 0. 0, 38, 4 fue la probabilidad de que x fuera igual a 1. 0,096 fue la probabilidad de que x fuera igual a 2. Y 0,008 la probabilidad de que x fuera igual a 3. O sea, es que una variable aleatoria también se define como aquella que para cada valor de la variable puede conocer su probabilidad. ¿Sí? Fíjense, no solamente es una función porque asigna valores a cada uno de los elementos, ¿no? Del espacio muestral, ¿sí? Valores numéricos al espacio muestral. Sino que para cada uno de esos valores numéricos, ¿sí? Esa variable aleatoria, esos valores posibles de la variable, ¿no? Puedo conocer la probabilidad, ¿sí? Le puedo corresponder un valor, una medida de la probabilidad de que esa variable asuma ese valor. O sea, acá tengo lo que llamamos la función de probabilidad que hay asociada a toda variable aleatoria, ¿sí? Toda variable aleatoria va a tener asociada una función de probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta es otra forma de darse cuenta que no toda variable es aleatoria, ¿sí? Porque yo no tengo forma de conocer las probabilidades de cada uno de los valores posibles de la variable es que esa variable no es aleatoria. Y eso viene de más atrás. Viene de porque en esto me estaría faltando esta P. ¿Sí? No conocía yo las probabilidades de la familia de eventos, de todos los eventos posibles definidos a partir de este espacio muestral. ¿Sí? Si yo no puedo calcular las probabilidades de todos los eventos que se puedan definir a partir de un espacio muestral, me falta uno de estos elementos, ¿sí? La probabilidad. ¿Sí? Si yo no tengo esas probabilidades, en este ejemplo que estoy dando, no tengo esas probabilidades. Podría no conocer algunos elementos, ¿no es cierto? Si yo no conozco el espacio muestral, el conjunto total de resultados posibles, tampoco voy a poder armar la variable aleatoria y mucho menos conseguir las probabilidades de cada uno de sus valores, ¿no? ¿Sí? Con que falte alguno de estos elementos, entonces, se me cae la posibilidad de que una variable sea aleatoria. Va a ser aleatoria bajo la condición de que conozco todo esto, el espacio muestral, que puedo definir una familia de eventos a partir de ese espacio muestral, y que para cada uno de esos eventos puedo conocer la probabilidad. ¿Sí? A partir de allí, entonces, se puede definir una variable, numérica, aleatoria, ¿sí? Que me asigne números justamente a cada uno de los elementos del espacio muestral. ¿Sí? Bajo esas condiciones, además, entonces, va a ser posible, para cada valor de esa variable, encontrar probabilidades. Y, en definitiva, tener una función de probabilidad, en donde en esta función de probabilidad, el dominio son los valores de la variable aleatoria, ¿sí? El conjunto dominio son los valores posibles de la variable aleatoria, y el codominio son las probabilidades, los valores de las probabilidades. Números entre 0 y 1, ¿sí? Es decir que aquí es un subconjunto de los reales, ¿no es cierto? La probabilidad no podía ser negativa, ni tampoco mayor a 1, ¿se acuerdan? La función de probabilidad es una función, como vamos a ver enseguida, va del conjunto de los valores que asuma X, al conjunto de los reales, pero limitado, restringido, a los valores entre 0 y 1, ¿de acuerdo? En esta tabla, entonces, cada valor particular de la variable X, tiene un valor de probabilidad asociado, ¿sí? Le corresponde un valor de probabilidad. Y fíjense que, además, la suma de estas probabilidades es igual a 1, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Primero, que las probabilidades sean todas no negativas, ¿sí? Y que la suma de todas las probabilidades, una vez que hayamos agotado, ¿sí? Encontrado todas y cada una de las probabilidades para cada uno de los valores posibles de la variable aleatoria, ¿sí? Sumen 1, ¿sí? Si todo esto se cumple, ¿sí? Si todos los valores de la probabilidad, para cada uno de los valores de X, ¿no? Es un valor no negativo, ¿sí? Y la suma de esas probabilidades es igual a 1, decimos entonces que X es una variable aleatoria, y que esta P de X es una función de probabilidad. Asociado a toda función de probabilidad, hay una segunda función, ¿sí? En realidad, dado como venimos hablando, sería una tercera función, ¿no? La primera función que vimos es la variable aleatoria. La variable aleatoria es una función, ¿no? Para cada elemento, el espacio muestral, me asigna un valor, ¿sí? De una posible de una variable. En este ejemplo que habíamos dado, ¿no? El número de artículos defectuosos, ¿sí? Un número en el campo de los reales, ¿sí? Que era 0, 1, 2 o 13 en este ejemplo, ¿sí? Luego encontramos una segunda función, la función de probabilidad. Para cada uno de estos valores de la variable aleatoria, ¿no? Estos números, que en el ejemplo eran 0, 1, 2 y 3, pudimos encontrar un número entre 0 y 1, ¿sí? Una función de probabilidad. Ahora vamos a hablar de una tercera función, la llamada función de distribución, o también llamada de probabilidad acumulada, y que denotamos con F mayúscula de X. A la función de probabilidad, la denotamos P de X, y a la de distribución o probabilidad acumulada, la llamamos F mayúscula de X. ¿Y qué es la función de distribución o probabilidad acumulada de una variable aleatoria, ¿sí? Es igual a la probabilidad de que X asume o tome un valor menor o igual a determinado valor de X. Es decir, es una función que para cada valor de X nos dice cuál es la probabilidad de que X sea igual o menor a ese valor. ¿Sí? La función de probabilidad anterior nos daba la probabilidad de que X sea igual a cada uno de estos valores. Este 0, 51, 2, 0, la probabilidad de que X sea igual a 0. Este 0, 38, 4, la probabilidad de que X fuera igual a 1. Y así sucesivamente. Todas estas probabilidades de la función de probabilidad eran las probabilidades de que X fuera igual a un valor particular de X. Y en cambio la función de probabilidad acumulada, o también llamada función de distribución, nos da la probabilidad de que X fuera, sea menor o igual a determinado valor de X. Es una función muy parecida a la función de probabilidad, pero se le agrega este menor, además del igual. Al igual que la función de probabilidad, el alcance viene dado, o sea, el conjunto codominio, por el conjunto de los reales también, restringido al intervalo 0 y 1. La probabilidad, sigue siendo una probabilidad lo que nos dan, ¿no es cierto? Y las probabilidades no pueden ser ni negativas, ni mayores aún. Veámoslo con este ejemplo. ¿Cómo obtenemos la función de distribución para esta variable aleatoria que habíamos definido como el número de artículos defectuosos en un experimento en donde retirábamos 3 artículos al azar, de un lote de 15, en donde había 3 que eran defectuosos. Habíamos encontrado la función de probabilidad ya, si queremos la función de probabilidad acumulada, simplemente lo que tenemos que ir haciendo es acumulando las probabilidades, ¿no? Porque, a ver, la probabilidad de que X fuera igual a 0 nos había dado 0,51 a 2. Si yo lo preguntara, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 0? Menor a 0 no puede ser, porque menos de ningún artículo defectuoso no hay. La variable X número de artículos defectuosos como mínimo puede ser ninguno, 0, ¿no? No puede darnos la cantidad de artículos defectuosos igual a menos 2. Entonces, la probabilidad de que el número de artículos defectuosos sea menor o igual a 0 es lo mismo que la probabilidad de que sea igual a 0. Fíjense que por eso he repetido este 0,51 a 2 acá. Ahora, la probabilidad de que el número de artículos defectuosos sea menor o igual a 1, puede ocurrir, que el número de defectuosos sea menor o igual a 1, puede ocurrir de dos maneras. Puede ser porque o no sale ninguno defectuoso o sale uno defectuoso, ¿no? Que el número de artículos defectuosos sea menor o igual a 1 es resultado de dos posibles eventos. Ninguno defectuoso o uno defectuoso. Entonces, la probabilidad de que salga uno o menos defectuosos es la probabilidad de que salga ninguno defectuoso más la probabilidad de que salga un defectuoso. O sea, puede ocurrir por cualquiera de estos dos eventos cuyas probabilidades son 0,51 a 2 y 0,38 a 4. Por eso, para encontrar la probabilidad de que fuera menor o igual a 1 tengo que sumar las probabilidades simples hasta la de que x sea igual a 1. La 0,51 a 2 y la 0,38 a 4. Y eso arroja este resultado de 0,89 a 6 que es la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Si quiero calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, ¿sí? Vamos a tener dos artículos defectuosos cuando. O menos, ¿no? Cuando. O no tengamos ninguno defectuoso o tengamos uno o tengamos dos. El evento. Tener dos o menos artículos defectuosos puede ocurrir porque ocurra cualquier de estos tres eventos anteriores. No tener ninguno, tener uno o tener dos. ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de que tengamos dos o menos artículos defectuosos, ¿sí? Va asociada a la probabilidad de que tengamos ninguno, la probabilidad de que tengamos uno o la probabilidad de que tengamos dos. ¿sí? Este o este o este, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué había que hacer cuando eran estos O? Sumar estas probabilidades, ¿no es cierto? Así que es una regla particular de adición, ¿sí? Por eso la probabilidad acumulada hasta el 2 es la suma de 0,51 a 2, 0,38 a 4 y 0,09 a 6 que es 0,99. O lo que era igual, ¿se acuerdan? Hacer 0,81 a 6 más 0,09 a 6. La última acumulada más la próxima simple. Y obtener este 0,99. Por último, la probabilidad de que sea menor o igual a 3 es igual a 1. ¿Por qué? Porque que haya tres o menos artículos defectuosos es posible cuando no tengamos ninguno defectuoso, tengamos uno, tengamos dos o tengamos tres. Ese O me dice que tengo que sumar las probabilidades de estos tres eventos, de estos cuatro eventos, perdón, ¿no? Y por eso sumando a todos ellos, fíjense que obtenemos este 1, que era lo mismo que hacer 0,99 a 2, la última acumulada más la próxima no acumulada y llegamos a 1. Fíjense que esto es muy parecido a qué cosa? A lo que habíamos visto, ¿no? En la unidad número 1, era el cálculo de las frecuencias relativas y relativas acumuladas. ¿Se acuerdan que las relativas, sí, eran números entre 0 y 1 y que la suma tenía que dar 1, como da acá, ¿no es cierto? Y que las frecuencias relativas acumuladas no eran otra cosa que la suma acumulada de las relativas simples, ¿no? En donde la última, ¿sí? Tenía que dar un 1 y esta obviamente no se suma. O sea que el concepto de probabilidad de la función de probabilidad es muy análogo al de frecuencia relativa, ¿sí? Y el de función de distribución o probabilidad acumulada al de frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Se calculan de la misma manera. En este ejemplo, la variable aleatoria de X es discreta, ¿sí? Ya que el espacio muestral a partir del cual se define en un numerable finito, ¿sí? ¿Se acuerdan que, fíjense, los valores que asume surgen de un conteo, ¿sí? Fíjense que la variable X, ¿cómo la habíamos definido? Como el número de defectuosos, ¿no? Que podíamos extraer si sacábamos 3 artículos de un lote, de 15 artículos donde 3 eran defectuosos, ¿no? Contar los defectuosos surge de un conteo, justamente, ¿no? El número de artículos defectuosos surge de un conteo, no de una medición, ¿sí? Esta variable aleatoria es discreta, ¿sí? En este caso particular de un conjunto que es numerable finito, ¿no? Fíjense que es numerable, son números los posibles valores de esta variable, ¿sí? Y más finito conocemos desde el primero hasta el último, ¿sí? Pero podríamos tener ejemplos de discretas, numerables, los valores de la variable, ¿sí? Números los valores de la variable, pero infinito, ¿sí? También vamos a tener casos como eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto en esta clase, ¿sí? Varios, uh, perdón, me pasé. Acá debemos llegar, hasta acá. Varios ejemplos, ¿sí? Vamos a dejar de compartir la presentación. Ahí estamos. Hemos introducido los principales conceptos de la unidad. ¿Qué son? En primer lugar, el concepto de variable aleatoria. En segundo lugar, el concepto de función de probabilidad. Y el tercero, el concepto de función de distribución. O de probabilidad acumulada, que es lo mismo, ¿sí? Las tres son funciones, ¿no? El más difícil de comprender, tal vez, es el de variable aleatoria. ¿Sí? Una variable aleatoria, entonces, es toda variable que surja. De haber definido esa variable, ¿sí? Como un número que surge a partir, ¿sí? De una asociación a los elementos del espacio muestral. Y en donde, de cada uno de esos elementos del espacio muestral, conozcamos las diferentes probabilidades. No solamente de ellos, sino también de todos los eventos compuestos que podamos formar con ellos, que es lo que llamamos la familia de eventos, ¿se acuerdan? Cuando tenemos, llamamos familia de eventos a todos los eventos que se podían definir a partir de los eventos de un espacio muestral, de los resultados de un espacio muestral. Incluidos en los eventos imposibles y ciertos seguros, más todos los compuestos que podemos armar combinando, ¿sí? Los eventos elementales, ¿sí? Cada uno de los elementos del espacio muestral. Entonces, repito, llamamos variable aleatoria a toda función que asigna un valor numérico a los elementos del espacio muestral, siempre y cuando se den las condiciones de conocer todos esos elementos del espacio muestral, la familia de eventos que podemos armar a partir de los eventos del espacio muestral, y las probabilidades de cada uno de esos eventos. Esta tríada que forman, ¿no? El espacio muestral, la familia de eventos y la probabilidad, ¿sí? Que lo llamamos espacio de probabilidad. Espacio de probabilidad. Si conocemos el espacio de probabilidad, vamos a poder definir esta variable aleatoria. Que no es otra cosa que una función que asigna valores a cada uno de los elementos del espacio muestral. A partir de allí podemos definir a su vez dos funciones más. La función de probabilidad, ¿sí? Es una función que asigna valores entre cero y uno a cada uno de los valores de la variable aleatoria. Y en el caso de la función de distribución, surge a partir de la función de probabilidad, ¿sí? Que asigna valores también entre cero y uno a cada valor de la variable aleatoria. Pero la diferencia entre función de probabilidad y función de probabilidad acumulada es que en la función de distribución va acumulando las probabilidades. Necesito conocer entonces la función de probabilidad. ¿Sí? Para poder encontrar la función de probabilidad acumulada o función de distribución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si ustedes comprenden bien estos tres conceptos fundamentales, ¿sí? El resto de la unidad es muy sencilla. ¿Sí? Que vamos a ver en los siguientes videos. ¿No? En los siguientes videos vamos a ver ahora, vamos a trabajar con casos más particulares. Recién vimos un ejemplo. De una variable aleatoria de tipo discreta. ¿Sí? Vamos a ver entonces más en particular cómo son las funciones de probabilidad y distribución de variables aleatorias discretas en general, ¿sí? Y después vamos a encarar también el caso de las variables aleatorias continuas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero bueno, eso va a ser en próximos videos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto ha sido todo por ahora. ¿Sí? Nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias!